Bueno, y tal como se los anunciamos, aquí se encuentra en el estudio de la revista la cantante Dora Livia. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias Alejandra, Beatriz, un saludo muy especial para ti, para ti y para los televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar. Dora Livia es una artista de Pereira Rizaralda, ella es artista de música popular y ha tenido, digamos, el gusto y el honor de estar a dúo con importantes artistas de este género como el Charrito Negro y Giovanni Ayala, entre otros. Pero contémosle a nuestros televidentes Dora Livia, tu, digamos, tu pasión por la música nace desde muy pequeña pero hace ocho años estás en la escena profesional. ¿Cómo es ese avance? ¿Cómo surges tú desde Pereira a nivel nacional? Claro que sí, bueno, es benartística, mis padres cantaban y mi familia también pero hace ocho años que me decidí que esta era mi profesión, me eduqué en la Universidad Tecnológica de Pereira Técnica Vocal bueno, también estudié Administración de Empresas, pero siempre la música la llevo en las venas, en el corazón, en la sangre y bueno, ya hemos posicionado varias canciones, alrededor de 13 canciones hemos posicionado también canciones tropicales, he hecho dúo con grandes de la música popular y bueno, es una pasión de actriz que llevo y que nunca la voy a dejar. Efectivamente. Y siempre te has dedicado a la música popular, ¿siempre supiste que se iba a ser el género al cual te ibas a dedicar el resto de tu vida? Claro, siempre lo que era anteriormente lo que es la ranchera, que ahora se fue transformando en música popular y siempre, siempre estuve en una orquesta en Pereira que se llamaba Rumba Café, allí tocaba bajo y cantaba música tropical de los años 60, baladas pero siempre dije, es la popular, un género muy lindo. El género, el eje cafetero, pues ha sido como también pionero en este género y de allí han salido grandes artistas. Claro que sí. Cantemos un poquito ahora, Lidia, de uno de esos éxitos que has cantado a dúo. Claro que sí. Bueno, hay una canción que toda la gente conoce, que bueno, la canto solita y es A Chillar a Otra Parte. Sí, claro que estoy llorando, o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudiré que te vas. Bueno, esa es A Chillar a Otra Parte. A Chillar a Otra Parte. Qué buenísima posición. Sí, claro. Dedicable. Uf, y la hemos dedicado y en las tarimas, si ustedes vieran las mujeres cómo se transforman con esta canción. Con esta canción, sí. De llorada y todo. Uf, y de repetida. Y de repetida, claro. Porque la música popular o de despecho siempre tiene esas letras como que te sacan a flote todas esas emociones, todos esos amores prohibidos, amores frustrados y demás, y por eso es que tiene tanto éxito. Claro que sí, Beatriz, además de ser intérprete, soy compositora de la mayoría de canciones que grabo, y siempre las canto con mucho amor, si es de amor, pues me transformo, y si es de despecho también me inspiro, porque a mí también me han puesto por ahí los cachos. Por ejemplo, precisamente el primer sencillo de tu nuevo trabajo musical, que se llama ¿A quién le importa? es una canción de tu autoría. Claro que sí, es una canción muy bonita, muchachas, con una temática liberal, lo han colocado aquí, estuve en un concierto hace como tres meses, y lo colocaron el himno de las mujeres, porque es una canción muy bonita, ¿a quién le importa? Cómo me visto, cómo me peino, cómo me arreglo, con quién salgo, y eso es ¿A quién le importa? ¿A quién le importa nuestra vida? Y además ya tiene video. Claro que sí, lo pueden ver en las diferentes redes sociales, lo hicimos en Pereira, en localidades también del Valle del Cauca, con mi agrupación musical, y bueno, es una canción muy linda que ha despegado súper bien. Empezamos a cantar un poquitico, y por supuesto para nuestros televidentes también, que vean el video de tu nuevo sencillo. A quién le importa lo que yo diga, a quién le importa cómo yo viva, y a quién le importa soy diferente, no me interesa lo que diga la gente. Y como quiero y puedo, Marilia. Trabajo en lo que quiera, me compro en lo que quiera, estudio en lo que quiera, yo vivo a mi manera, me emborracho cuando quiera, y salgo con quien quiera, yo quiero al que me quiera, así sé hasta que me muera. ¿Qué tal la voz, Beatriz? Sí, buenísimo. Acapela y se oye espectacular. Espectacular. Gracias, mamacitas. Como si fuera del CD. No, y además, porque a quién le importa, es cierto, un buen mensaje para todas las mujeres que a veces están muy preocupadas por lo que piensen o digan los demás, cuando en realidad no les debe importar. Claro que sí, y hay gente que se preocupa más por la vida de los demás que por nuestra vida, entonces para ellos va esta canción súper dedicable. En este nuevo trabajo musical, ¿tienes otras canciones? Bueno, sí, unas canciones hermosísimas, canciones que me han dado amigos que tengo en México, hay una que se llama Cuando te duela, mi recuerdo que es divina, bueno, también viene incluida La Serpiente, que es una canción tropical excelente para esta época que se avecina, y vienen temas muy bonitos, tanto de amor como de desamor, temas de Navidad, temas para la mamá, temas para los que están tragados, así que este CD está cargado de éxitos. Sí, exactamente, y para la época de diciembre, como tú lo dices, que ya estamos tocándolos, para que vayamos calentando motores, donde te pueden seguir a través de las redes sociales, y descargar el video de A Quién Le Importa. Claro, Beatriz, el Twitter es arroba doracantante, arroba doracantante, el Instagram es doraliviaartista, doraliviaartista, en Facebook es doralivia, doraliviacantante, y en YouTube también me encuentran como doraliviacantante. Beatriz, ¿te parece si ya, como se avecina diciembre, que nos regale un pedacito de la serpiente? De la serpiente. La serpiente es buenísima, y dice, lloras, lloras, mira como lloras, oye, serpiente, a mí tú no me mientes, sufres, sufres, mira como sufres, cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente. Y bueno, es un ritmo muy bonito, es una tecnocumbia, y que de verdad que se ha pegado en el corazón de todos. Y la primera que dijiste, ¿que me duela tu recuerdo? Aunque te duela mi recuerdo, es una canción, Dios mío, para los que están, que se matan, despechados, total. Claro que sí. Me regalas un pedacito también. Cuando te duela mi recuerdo, llorarás, vas a querer arrancarte el corazón, en otros brazos mi ternura extrañará, pues no es lo mismo hacer el sexo que el amor. ¡Qué fuerte! Claro que sí, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Mejor dicho, para todos los gustos, si hay que esperar ese álbum tuyo, Dora Lidia, por supuesto que sí, aquí estaremos pendientes, cuando ya saques todas las canciones. Pero mientras tanto, nuestros televidentes, recomendadísima la canción, y esta, digamos que este nuevo trabajo. Gracias por haber estado en la revista, Dora Lidia. A ustedes muchachas, Dios les pague, a todos los televidentes, a todos ustedes, un abrazo bien grande, gracias por ese apoyo. Y bueno, mi nueva canción se llama ¿A quién le importa? Recomendadísima. Y si van a bailar, la serpiente. Ya hemos tenido aquí un poco de todo, y gracias por habernos compartido un poquito de cada una de tus canciones. Claro, muchísimas gracias a ustedes, y Dios los bendiga. Muchas gracias, Dora Lidia, aquí estás, bienvenida a la revista, ¿Cuántas veces quieres? Muchísimas gracias, un beso para todos. Y con esta buena artista, Rizar Aldense, llegamos al final de nuestro programa, por el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía, los esperamos mañana, con muchos más temas e invitados. Recuerden que los pueden ver en línea en www.cmitelevisión.com.co, de lunes a viernes, estamos a las 1 y 30 de la tarde por el Canal 1, y con repetición a las 6 y 30 de la mañana. Además, lo mejor de la semana, no se lo pueden perder, porque se los presentamos los sábados y los domingos a las 9 de la mañana, así que no hay excusa para no ver la revista. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.